Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos de vuelta a OU LAS 2 Esta vez continuamos donde lo dejamos, creo yo, porque normalmente cuando yo tiendo a continuar la partida me deja un poquito atrás o un poquito antes de donde lo dejamos Y aunque vean todo iluminado, son las 11 y 43 de la noche No se escucha ni un alma, ahí lo único que se escucha por fuera es un perro nadrando y un pollo No me preguntes por qué, hay un gallo por ahí cacareando, sabrá Dios, amigo, estás muy lejos de las 7 de la mañana para estar cacareando Y vamos a continuar con este precioso juego que me pone los pelos de punta Oh Dios mío, en serio, esto suena así todo Por favor, ya comenzamos aquí Repaso, normalmente siempre se me olvida usar los controles, así que siempre hago un repaso con este, como era que hacía para cargar la cámara Con segundo clip, perfecto, con F es que pongo la visión nocturna sin ningún problema Y capaz que ahorita llego y me matan, ¿verdad? Abre con cuidado Dios mío, eso no es abrir con cuidado Eso no es abrir con cuidado para nada ¿Qué tenemos por acá? O vendas, gracias Chamo, me encanta la agilidad con que agarra las cosas, pero la lentitud con la que prende la cámara Y poner la visión nocturna es abismal Ok, por aquí claramente tenemos que salir Ah, si corro, perfecto Entonces, ¿qué hay aquí? Pilas Gracias, pilas Gracias, pilas, porque Yo vuelvo a recibir Este bicho Tiene problemas, tiene un problema Nuestro personaje es un junkie Es un junkie De... ¿Cómo se llama esto? De pilas El bicho lo que hace es Mira, mira, mira Es que lo que pasa es que ustedes no lo están viendo Pero el hombre fuma pilas La pila baja así El papel es muy valioso Cualquier uso del mismo Que no se copiar Elio de esto Ah, Dios mío, por favor O sea, esto lo quise leer rapidito Porque era tan cortico Pero es que no es hombre De verdad que este hombre está loco Todo... Este hombre que está aquí Este hombre Mírenlo Es que está loco Mierda Escucho moscas Escucho de todo Aquí medio mundo se anda muriendo en esta vaina Y yo Espero que estés muerto Solamente digo eso Espero que estés muerto, amigo Vamos Pero abre la puerta No me digas que no la puedo abrir despacio Por favor Ok, este bicho está muerto Estamos como en un colegio No voy a quitar la visión nocturna Se me está acabando la pila Graba, graba, amigo Graba Pero graba rápido Antes de que te maten Oh, Dios mío Eso me asustó Eso también fue un guata Esto está horrible Estos dibujos ya son horribles de por sí Bueno, voy a aprovechar que tengo pila Aquí no No hay personas siguiéndome No hay nada Chamo Por favor Podrías dejar de parpadear No puedo salir No puedo salir por aquí Así que me imagino que tengo que salir por una ventana Vamos a No puedo salir por esta ventana, ¿verdad? No puedo salir por esta ventana tampoco Vamos a recargar Por favor Este juego Vuelvo a repetirlo Yo creo que lo he dicho en todos los putos episodios Me pone en una puta tensión Nada normal O sea, el juego en sí me pone en una tensión Nada normal No estoy seguro si Si se puede ir despacio Normalmente yo voy rápido Vamos para acá Vamos a leer esta nota Objetivo Recordar Comprender Estudiar Proyecto Me imagino que por aquí es donde tengo que salir, ¿verdad? ¡No! Te caigas Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que es para lo poco que nos sirve la curación Ya que me tienden a matar de dos golpes Y tratar de irnos de aquí Voy a activar B Para ver si escucho algo raro ¿Cómo llegue a ver si escucho algo raro? ¿Cómo llegue a ver si escucho algo raro? ¿Cómo llegue a ver si escucho algo raro? Y no la veo Por favor Dígame dónde Tengo Que ir Y otra vez la pila se me está acabando Chamo Por favor En serio, amigo ¿Qué haces con esa pila? Esta O sea ¿Qué pilas de mala calidad, pana? Usen Duracell La bichatura no jugó Da tres años, supuestamente Ay, no tengo ni menor idea de dónde tengo que ir Vamos a tratar de ahorrar pila Grabar todo Ya que veo todas las cuestiones Oh, ahí está Nuestra querida cantante Chismosa Oh, por favor Ah, en serio Tengo que hacer algo con esto ¿Kate? Esto es malo Eso es malo ¿Cómo hago para salir? Esta vieja chismosa está rezando aquí Ya vi que la que me quiere sacar el N Está por allá Así que vamos a hacer algo Vamos a ir aquí Vamos a recargar Esperemos que tengamos una pila Genial Pilas convenientemente puestas Oh, yo creo que ya estuve por aquí Pero del otro lado Bien Por acá Por acá, por acá Vamos No sé para qué te ocultaste Ya va, ya va Esa vieja no me gusta Esa vieja es una vieja chismosa Probablemente lo que venga Es desafiarle a la gente Que estoy por aquí ¿Verdad? Ponchale, me está siguiendo La vieja me está siguiendo Estoy seguro que la vieja me está siguiendo Necesito irme Vamos, 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 vamos ¿Qué tenemos aquí? Vendas Gracias por la venda ¿Qué más? No es nada ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Necesito conseguir un punto de guardado Necesito conseguir un punto De algo que tenga que hacer Vamos, vamos a leer esta notica Y listo Todo esto está cerrado Todo esto está Aislado de cualquier cuestión Dios Mío Me asustes Pantallita ¡Oh Dios! ¡No! ¡La loca está aquí! Por favor, corre 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 No ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde coño tengo que ir? ¿Para dónde? No me digas que tengo que jugar esta verga No, por favor No, por favor Corre Corre Empuja 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 La puta Corre 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 Y más nada Usted no se pregunta nada Usted simplemente Corre Y activa su visión nocturna Nada Esta perra Esta puta perra Me tiene La vida hecha cuadrito Vamos Por favor Corre Ponga la cámara Ponga esa mierda en visión nocturna Y corra Corra Usted solamente Corra Por favor No puedo creer que justamente esta bicha regrese para la misma zona donde estoy yo Oh, me estoy quedando sin energía Me estoy quedando sin energía Me estoy quedando sin energía Por favor No No te descubras Que no te descubras Que no te descubras Que no te descubras Ya te descubrió Corre mi hijo Corre mi hijo Metas en este pote ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que no sabía que estaba ahí? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Corre, 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 empuja esta verga Me empuja esta verga como si tu vida dependiera de ello porque tu vida depende de ello Corre 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 No No, 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 no me importa No, 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 no me importa ¿Dónde coño la madre? Tú me estás hablando Tú del señor Y del coño la madre Tu señor Nada de tu señor Corre 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 Ocúltate ahí Ocúltate ahí Cúrate Cúrate Cúrate, cúrate No escucho la música No escucho la música Significa que estoy a salvo, ¿verdad? Vamos a ver Vamos, salte Corre Vamos, 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 vamos Te falta poco Te falta poco Corre, corre, mijo, corre Corre por tu vida, corre por tu vida Vamos, tú puedes, tú puedes, papi Tú puedes, papi Tú puedes Mira, este es el mismo recorrido de toda la vida Salta Eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Escúndase, escóndase aquí Escúndase en el pote Siéntase seguro en el pote No tengo más venda No tengo más venda Aquí no se ve nada Nada, ni un alma se ve En esta verga Cúrate No tienes para curarte Recarga pila aunque sea Si tienes pila Bien Pongamos visión nocturna Apretemos Q Revisemos si la bicha está por aquí No la veo por acá No la veo por acá Ay, cuño de tu madre, pana No puedo correr No puedo correr Estoy herido Estoy herido Esta bicha se toma todo el postín del mundo para matarme Por Dios, corre, mijo Corre Empuja esa mierda Empuja esa mierda Empújala ¡Salta! 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 ¡No! Por favor, no Eso, 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 eso Por un momento pensé que me había descubierto la vieja bruja Tengo que conseguir vendas Tengo que conseguir vendas Tengo que conseguir vendas Estoy herido Puta carreta De mierda Vamos, ¿qué tenemos aquí? Esto es pila Esto es pila por el sonidito Me voy a morir desangrado y solo Triste, desangrado y solo En esta verga me voy a morir Vamos Que genial, que es esto Vieja, estás muerta, vieja Por favor ¿Qué es lo que tengo que grabar esto? ¿Es en serio? Vamos a ver, graba, 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 amigo, graba, gracias Gracias por grabar Estoy de nuevo en la iglesia Aquí no hay perilla Se me está acabando la pila Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios mío Pana Vamos, vamos A veces me pregunto ¿Qué comentario puedo yo hacer aquí? Lo único comentario que quiero hacer es que me quiero largar Esta verga Por favor Estoy muriendo y ahora me estoy en esta iglesia Y claramente esta iglesia va a ser el lugar donde tengo que ir, ¿verdad? Lea este papelito Creo que ya está listo ¿Qué más hay aquí? Ok, hay un tipo sufriendo ahí Mijo, yo sé que estoy sangrando No sé que me mata Me mata Vamos, con cuidado Con cuidado No, Mary No, Noth ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Blake El extranjero El padre No, no soy el padre de nadie No soy el padre de nadie No, no soy el padre de nadie Time to flee amongst the skulls, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, God. Asher, you yoke me, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I... I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Let me see. Where did Val take her? I can't... I can't... This is for you, Josiah. Make the woman scream. No! 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 Where's the woman? Where's the woman? The woman that harbors the Antichrist? ¡Gracias! ¡Oh, Keith! ¡Stop! ¡Stop! ¡Dale, tú! ¡I'm sorry, Mary! ¡I'm so sorry! ¡Where is the woman?! ¡The mind! ¡Up the mountain! ¡Valhazard en the mind! ¡You'll never get her back! ¡No before the birth! ¡We are the hands of the Lord! ¡We cannot fail! ¡The world dies! ¡Dale, thank you, sir! ¡That's America! ¡No before the birth! ¡It's mine! ¡The mind! ¡¿Quién son las mind! ¡I want to grab it! ¡Suscríbete! ¡No for the birth! ¡The mind! ¡¿Dale, where are the mind?! ¡I'll grab it! Está claro Yo pensé que esta era nuestra mujer Pero no, aparentemente creo que es la mujer del granjero Claramente no vas a entrar por ese cuarto, ¿verdad? Yo tengo que irme de aquí Y me voy a ir por otro lado, ¿no? Sigo Dios, Dios, Dios Corre Pero es que, ¿cómo voy a correr? ¡Estoy herido! ¡Estoy herido y frito! Ya vamos a comenzar el juego Ah, mira, mira, mira Me curaron, ahora sí Ahora sí, puto, se jodieron Se jodieron, porque ahora voy a conseguir las minas al infinito más allá Ya no estoy herido Por aquí no es ¿Para dónde es? 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 Vamos a ver Tiene que haber un lugar Un sitio o algo Donde yo pueda irme Con completa tranquilidad No Era para allá Pero no Es que estoy Pero tú, mamá, un delito ¿Cómo? No Saben Di con el lugar a la primera Di con el puto lugar a la primera Ah, sí, 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 sí Ajá, pon la cámara Pon la visión nocturna Usted está bajando Usted tiene fuerza Vamos Tú tienes fuerza Tú tienes fuerza, amigo Resiste ¡Uh! Salta Eso es, eso es Salta, salta Sí, fija que salta Fija que corre Se te está saliendo la lengua, amigo No importa Que se te salga la lengua Las tripas, lo que sea ¿Sabes qué te está persiguiendo? Te está persiguiendo un puto bicho de negro Con un puto cuchillo enorme gigantesco Eso, pasa ¿Y ahora? ¿Para dónde? Ah, ¿y ahora para dónde? Para acá Para acá, para acá, para acá Bien, bien, bien Para acá Sube 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 Vamos que vamos a conseguir esas minas Este juego yo me he pasado 24 horas Corriendo ¡Uh, Dios! ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Un salto de fe? ¡Salto de fe! Salto de fe un coño, la madre de nada Falto de fe un coño, la madre de nada En serio, de nuevo, para este lugar Por lo menos También un checkpoint o algo No es hombre Un juego, el coño Ni siquiera voy a gastar batería, amigo Ni siquiera voy a gastar batería ¿Vamos a ir con la cámara en mano o no? Por favor, ¿para quién necesito una puta cámara? Corre Corre, que tú no necesitas una cámara Bueno, ahorita, ahorita Es que estoy detallando Que creo que corro mucho más rápido sin la cámara ¡Oh, Dios mío! Si soy Bruto Bien Vamos 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 Ya abriste ahí Genial Vete para acá, que estoy como un laberinto Vete para acá Ahora sí ponte la puta cámara y ponle F Abre ahí Bien Ajá, ¿para dónde tengo que ir? Yo considero que tengo que hacer este puto salto Yo considero que tengo que hacer este puto salto Vamos Recupera el aliento Recuperalo Bien Eso es Eso es Eso es Eso es Bien Vamos a guardar aquí Que ya guardamos Ya guardamos Ya guardamos Por acá, ¿verdad? O sea, no tienes otra opción Estoy de este lado Y aparentemente mi única opción es Entrar a esta casa Vamos a entrar a esta casa Por favor Gracias, pila Chamo ¿Quién es esta? ¿Me va a matar? Aparentemente no Me encanta la gente que me ignora El capítulo 2 Acuérdense que si lo quieren leer Pausenlo Yo probablemente me vea mi propia serie yo mismo Para leer toda la historia y todo Yo por el momento estoy en modo Quiero Salir de este lugar Quiero terminar esta serie Ah Ya sé dónde estoy Y ese viejo de mierda Me quería matar Yo me acuerdo de esto Yo me acuerdo de esto Ese viejo me va a matar Si me acerco mucho Si me acerco mucho Me quiere matar Así que tenemos que ir Para otro lado Ah, ahora sí me abrieron aquí ¿Es en serio? ¿Qué vaina es esta? Ok Ok Ok, listo ¿Recargar pila? Vamos a recargar pila Vamos a irnos de aquí No me digas que tengo que ir por el puto granero Voy a quitarle la ver... Para ver dónde está la luz Si, tengo que ir por el puto... Por el puto... Campo de maíz del coño este Bien Bien, vamos a ir por aquí Siempre es buena idea ir por... Por la esquinita Siempre Vamos Vamos Bien Guardamos, guardamos Eso es muy bueno Porque no tengo ni la menor idea De qué acabo de hacer O cómo me acabo de librar O de lo que me acabo de librar Ya se está poniendo la musiqueta De que me van a comenzar a perseguir De que me van a comenzar a salir cosas horribles Y eso no me gusta para nada Tiene que haber algo que tenga en la rueda Aquí está Ok, susto incoming No, todavía no Pila Gracias A recargar Gracias Música tensa de nuevo Gracias Todo gracias Me oculto, no me oculto No importa Ah, mira, vendas aquí Vendas Gracias Casillero Aquí Mira Hombre precavido vale por dos Esto tiene una puerta No, ¿verdad? Ok Hombre precavido vale por dos ¿Y dónde tengo que poner la maquinaria esa del... Diablo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Me está en frente! ¡Me está en frente! ¡Me está en frente! Olvídalo, que me mate, no puedo. ¡Mátame! ¡Agua, huevo! ¡Mam! ¿Qué no me importa? Que me mate ya, que me mate, porque me tarde mucho. Pensé que tenía que hacer otras cosas y no. Pensé que tenía que cerrar ese lugar, o quién sabe qué rayos, pero no, no, no. No era eso lo que tenía que hacer. Ya sé que tengo que ir a agarrar aquí, agarrar la venda aquí. Este, no sirve cerrar nada para acá, no sirve que cierre esto, sirve que abriera la puerta. Vamos a abrir la puerta. Y por algún lado, yo tengo que ir. Por algún lado tengo que ir. Vámonos por acá. Ya sé que hay personas que me están buscando, pero que me están persiguiendo. Aquí. Vamos. Eso debería hacer el truco. Ajá, ¿y ahora? Espérate. Espérate. Ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo. Ahí viene el tipo. Cuando esté subiendo... Cuando llegue el tipo, me lanzo. Me lanzo. ¡Lánzate! No puedo creer que no me pueda lanzar. Pensé que me podía lanzar. De verdad pensé que me podía lanzar. Por eso pensé que estaba el huequito ahí. Ok. Ok. No me jodas que tengo que repetir toda esta verga. Ay, coño madre. Bien. Pana, ¿por qué soy tan malo con esta verga? Cierra la puerta para que aunque sea hace tarde abriendo la puta puerta. Bien. Ahora vámonos para acá. La verdad que la música, todo, todo me está poniendo tenso, pana. Entonces, esto lo que hace es que me pone tenso, porque es como un... Corre o muere. Corre o muere. Vamos. Rápido, 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 rápido. Eso debería hacer el truco. Oh, Dios mío. Me vio. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cúrate, cúrate rápido, cúrate rápido, cúrate rápido, cúrate rápido. Corra. Ay, Dios mío. Ok. Quiero jugar este juego bien. Me quería esconderme, me quería ocultar. Y tú me estás diciendo que entonces lo que tengo que hacer es no ocultarme, no esconderme, sino salir corriendo. Justamente todo lo que he hecho en este puto momento. Así que... Hijo, de su grandísima mamá. Voy a dejar esta puta puerta abierta. Voy a venirme por acá. Y lo que voy a hacer es que me voy a lanzar. Me voy a tirar y voy a correr como un desgraciado. Por eso es lo que tengo que aparentemente hacer. Ya sé que es lo que este juego quiere que yo haga. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Uno. Ni siquiera sé de dónde chorizo salió ese tipo. Porque el tipo parece que aparentemente se genera de la nada. Porque yo no lo vi. Yo no lo vi cuando se generó. Ni siquiera vi cuando salió el puto. Bien. Vámonos para acá. No, 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 no. Sí, 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 sí. La señal de Dios. La señal de no sé qué cosa. Mira, mijo. Jódete. Jódete, jódete. Sí, 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 sí. Por la gloria del Señor. Por tu mamá, por tu papá, por todo el mundo. Júramelo. Oh, Dios mío. Dios. Bien. Oh, Dios. Pana. Las vacas no les hicieron nada. Esto es maltrato animal. No me gusta cuando me comienzan a dar curas. Porque cuando me comienzan a dar curas. Significa que voy a tener que salir corriendo y curarme como un diablo. Vamos. Vamos. Las vacas zombie. Ok. Por favor, hay pilas por aquí, por algún lado. Por casualidad, la vida. No. Así que tengo que abrir esto, ¿no? La puerta. La cadena se rompió. Ajá. Quizá hay algo que puedo usar. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Madre, estoy perdido. Estoy perdido. Un gancho. Un gancho. Un gancho. Un gancho. Un gancho. Un gancho. Gracias por decirme que necesito un gancho. Bueno. Voy a ir dejando este capítulo por aquí, ¿verdad? Y mañana vamos a tratar de buscar ese gancho del coño. Vamos a buscar ese gancho. Espero que les haya gustado. Un like se agradece mucho. Qué fuego para frustrante, de verdad. Déjenme en los comentarios si ustedes lo están pasando tan tenso como yo. O si solamente soy yo el que se tensa con este juego. Y de verdad. Nos vemos en la próxima. Para más. No se olviden de compartir. Y nos vemos. Es que ya no sé cómo despedir estos videos. Porque tengo las bolas aquí.